Otra chica que suba Ahí No, yo quiero que no se remane todas A mover la cintura de los logaritmos ¡Dice! ¡A verno! Ahí, ahí, ahí Ahora, el movimiento ¡iza el movimiento! ¡Movimiento! Muchas gracias a André Muchas gracias a André Muchas gracias a André Tú, ¿vetró? Yo quiero que venga otra ¡Otra 3, otra 3 rapidito! Otra mujer más, rapidito, un poquito de trabajo, rapidito, en medio, por el aire, que venga el aire por aquí, por eso de mi tiempo, otra chica, otra chica que suba, otra, otra, aprovechen, aprovechen la bailada, aprovechen, otra que suba rapidito, vamos, 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 otra vez vamos a hacer, ahí, ay, 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 ay ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay! ¡Y esto ya se acabó!